Música Este viernes empezaron los trabajos de rehabilitación y reparación del hueco que se abrió en la UD16 del sector Caña de Azúcar en el municipio Mario Briseño-Eragorri tras el colapso de las aguas servidas en el sector. Ahora vamos a arrancar con la reparación de las aguas servidas en esta calle principal de la populosa barriada Caña de Azúcar. Estamos recibiendo el apoyo gracias al gobernador Tarell Exemía, al general Víctor Luis Flores Urbina y por supuesto a los camaradas de Hidrocentro que también está pendiente de la situación de que está ocurriendo porque no es solamente acá en esta avenida sino también tenemos el sector 5 de José Félix Rivas, tenemos la avenida 9 del sector 9 de Caña de Azúcar, tenemos el sector 5 de Caña de Azúcar. Los vecinos de la comunidad aseguraron que en los próximos días acudirán ante el Ministerio Público y la Contraloría de la República para que se emprenda una investigación en contra del alcalde del municipio por el actual estado de insalubridad. Por cuanto de que la Contraloría debe intervenir la alcaldía para saber qué ha hecho el ciudadano alcalde con los más de 340 millones de bolívares que ha aprobado la Cámara Municipal, recursos esos enviados por el Gobierno Nacional para atender por supuesto la problemática y atender la solución de la basura y de lo que es gasto de funcionamiento como tal. Para los trabajos de reparación del hueco que se abrió en la avenida principal de la UD-16 se contó con el apoyo del Instituto Autónomo de Desarrollo, Hidrocentro y Consejos Comunales de la Zona.